Música El tema de la energía eléctrica es que aquí no tenemos cable, aquí lo que tenemos es un cablecito pelado, aquí nosotros somos huéspanos de eso, nosotros tenemos que pegar los arnos de alguien que nos ayude con esa vaina, porque eso aquí ya van unas 3 o 4 muertes de la luz eléctrica, se les construcan ahí, y eso ya no puede seguir pasando más allá. Ustedes, la gente del norte, ¿qué llaman ustedes en el norte? Esa gente sabe todo, ellos vienen y vienen y por ellos no resuelven nada, aquí hay muchísimos transformadores quemados y ellos no resuelven nada. ¿Y dice usted que ya se han muerto debido a otro costado aquí? Sí, sí, ya van unos 3 o 4 muertos ya aquí. Espera que tenga planta. Que hay que armarar la luz porque el alambre no sirve, y aquí se ha matado mucha gente. ¿Cómo día gente se ha matado? Se ha matado a un hijo y se mató a este muchacho por ahí. ¿A ustedes se les mató un hijo? Sí, hace dos años. ¿Con ese alambre? Sí, con ese alambre. Se rompió y cayó para la cajetera y se hirió con el alambre del motor cuando iba para la casa acostándose. Y la cajetera que no sirve, que esto es un... Cuando llueve eso ni los muchachos pueden caminar para la escuela ni para parte ni uno ni nada, y esto es un viaje de hoyo. Y el agua, que no hay agua aquí, no tenemos agua, que hay que completarse todo el día. Y el agua que lo pasa. ¡No hay agua aquí, no hay agua! Gracias por ver el video.